Queridos amigos, estoy con Sebastián Alarcón. Muchos de pronto no sepan quién es Sebastián Alarcón, pero cuando yo digo el Ricardo Alarcón ecuadoriano, ahí sí. Ahí sí, pues en la calle me gritan, Alcón, Alcón. Y la verdad que yo sí tengo una persona adentro que tiene sus clientes. ¿Cómo estás Sebastián? Gracias por esa entrevista. Y coméntanos, ¿cómo te está yendo en tus proyectos? ¿Estás muy apegado aún al personaje que es Ricardo Alarcón? ¿Sigues teniendo beneficios de eso? Sí, todavía tenemos beneficios de eso. Gracias a Dios, el programa tuvo harto rating. Entonces, la gente te reconoce por eso. He tratado un poco de sacarme al personaje porque también estoy incursionando en el tema de los medios de comunicación. Yo soy comunicador social. Pero sí, obviamente la gente... Es el Arjona. Es el Arjona. O sea, es un proceso que dura años. Y bueno, gracias a Dios, sí, el personaje a mí me gusta. Si fuese Juan Gabriel o Ricky Martin a lo mejor tendría alguna reticencia. Pero no, sí, sí, me gusta. Entonces, porque aparte el personaje traspasó y tiene mucho el cariño de la gente. Sí me siento querido. Siento que aquí en el Ecuador tengo la seguridad de que si me quedo en cero o me quedo en la calle, siempre tengo mil puertas que se me van a abrir. Pero sí, obviamente quiero que la gente también me conozca como Sebastián Alarcón. Y eso es lo que estamos tratando de hacer, haciendo locución, presentando proyectos, actuando. Yo soy... Trato de ser lo más multifacético posible. Como Sebastián Alarcón, ese es mi caso. Bueno, o sea que ahora está pues incursionando con el mundo de la radio. ¿Cómo le está yendo? Súper bien, súper bien. La verdad es que yo había hecho radio ya en mi país, en Chile. Y había también incursionado en televisión. Y la radio es mágica porque la radio te permite soñar. Creo que es uno de los medios que todavía se mantiene virgen, por decirlo así. Porque sí permite hacer muchas cosas, permite soñar. Somos como la voz de la conciencia de la gente. Y eso es súper importante. Podemos entretener, informar, aconsejar. Cosas que de repente uno no puede hacer. Y lo que te permite la radio es llegar a mucha gente. Como la televisión también, que es maravillosa. Sobre todo estando al lado de, bueno, ustedes han entrevistado ahora tan guapas como la rubia de taxi. Díganme a mí me puede dedicar. No vaya a decir reputación. No, no, no. Desnuda, pero hace la coreografía. Ya. Oye, Sebastián, ¿tú te has puesto a imaginar qué sería de ti? ¿Qué estuvieras haciendo si no hubieras entrado o ingresado a este reality? ¿Qué sería de mí? Yo creo que estaría incursionando en cualquier trabajo. Yo respeto todos los trabajos y he sido lo que te puedo imaginar. Mi primer trabajo fue empaquetador en los supermercados. Después pasé a ser casi como taxista. A las 10 de la noche piloteaba a mi nada. Pasé también ser vendedor. He estado en estas pirámides. O sea, sentado todo y yo de verdad en ese sentido siempre he querido hacer algo, o sea, algo de mi vida relacionado a la entretensión, a poder hacer cosas masivas. Pero yo soy siempre así como carne de perro, como se dice en mi país. Yo hago cualquier cosa. Y estoy dispuesto a hacer cualquier trabajo porque yo creo que cualquier trabajo que uno lo haga con amor no tiene que ser que a uno le guste lo que hace, sino que a uno tiene que hacer que lo que hace le guste. Pero sin duda alguna pues siempre hay la parte A, B o los dos lados de la moneda, los dos caras de la moneda. ¿Cuál sería en este caso la parte buena de invitar a Ricardo Arjona y cuál sería la parte mala? A ver, la parte buena es lo que me permite llegar hacia la gente. Realmente me permite poder estar en lugares que en mi vida hubiese conocido. Yo acá en Ecuador llevo 102 ciudades recorridas, incluida Galápagos, donde un día estoy en un hotel cinco estrellas, al otro día estoy en una casa que se está cayendo a pedazos. Y me gusta compartir con eso. O sea, uno de entrada ya tiene el cariño de la gente. Y eso es algo invaluable. Eso es lo que me llevó a mí a quedarme aquí en el Ecuador. Porque ganarse el cariño de la gente hay gente que lucha años y años para poder tener eso. Y la gente sin conocerme ya me tiene cariño. Entonces eso sí es importante. Ahora, las contras es que de repente si uno se siente utilizado. Es como, amigo, venga, te invito a un cumpleaños, te invito a mi fiesta. Y en realidad te invitan solo a cantar. No, puede ser. Yo le iba a decir, por favor, Cevita, te quiero invitar a mi cumpleaños el próximo año. Que no hay cómo, ¿qué? Por favor. No, pero en tu caso sí, no hay problema. Vamos a hacer una excepción y vamos a cantar 30 segundos de canción. ¿Qué sé? No, vos. No, así es, te interrío. Y también obviamente hay mucha gente que te utiliza así como imagen. O sea, oye, mira, yo soy súper amigo de la rejona. Pero es parte del juego. Yo creo que se mete en estas cosas. Y tiene que tener claro cuáles son los pros y los contras. Y saber utilizarlo bien. Porque verás que la fama es un arma de doble filo. Te trae muchas cosas como drogas, mujeres, alcohol. Si tú no sabes manejar eso, de verdad te pierdes en el camino. Yo, por ejemplo, en mi casa cuando hago algún contrato, algún evento, yo siempre termino y me voy. ¿Por qué? Porque si mucha gente te dice, quédate a bailar conmigo o quédate a tomar algo. Pero de verdad, como nosotros trabajamos mucho en ciudades, en parroquias, eso se entera todo el mundo al otro día. O sea, estuvo, no es que el rejona estuvo bailando con esa chica. El rejona estaba haciendo como, quería, tenía malas intenciones con la chica. Así que es súper delicado el libro. Y también el ser público, por ejemplo, la otra vez un carro, me tiró el auto encima. Y yo tenía unas ganas de bajarme y decirle malas palabras. Pero no puedes. No puedes porque, ¿por qué de pie con el público? Claro. Tiene que ser un ejemplo. Y eso cuesta mucho, sí. Ni yo soy un buen ejemplo para mí. Bueno, y pasémonos de coles a Navas, como quien dice, ¿cómo te salió en tu vida amorosa? ¿Te estás comprometido? ¿Tienes novio? Cuéntanos. ¿Cómo tengo novio? No, que si tienes novia. O sea, estuvo... No, me equivoqué. Es que resistente le hice, pues, al noble de Juan Gabriel. Y entonces me equivoqué, por favor. Tienes novia, pareja, a ver. ¿La estás necesitada o no he estado todavía? No, pero... Sí, sí, ya tengo novia. Como te digo, yo... ¿Te das cuenta? No sé si cuánto tiempo, de dónde... Sí, mira, yo he tenido dos novia aquí en el Ecuador. La primera fue una muy mala experiencia. No voy a decirlo, pero sí fue una muy mala experiencia porque... La chica era modelo y el mundo de ella no... Pareciese que sí, era muy parecido, pero no era muy parecido. O sea, era demasiado superficial. Yo buscó algo más profundo. Pero ahora sí encontré a mi novia actual, que aunque ella es doctora, naturópata, es calmada. Es la tranquilidad, la calma. Yo creo que cuando uno... Cuando uno tiene una vida así tan ajetreada, con tantos sucesos, con tanta historia, tantas cosas que le pasan a diario, necesita un espacio de calma. Y ese es el equilibrio, el equilibrio de la vida. Entonces, sí, ahora estoy súper bien, pero la primera vez fue horrible. Hasta en el programa se... No, disculpa, no es que sí a veces hay alguna que otra ecuatoriana que nos hace quedar mal, pero en realidad las mujeres ecuatorianas somos en verdad un ángel, un fan de Dios. Muchas gracias. Bueno, ahora sí, para despedirnos. Quédanos, por favor, una canción, una canción, pero a ver, una canción. Quiero una de Ricardo Ojona y otra de otra pista que a ti te guste, tu favorito. No me vas a explicar, Ricardo Ojona. De fin, quiste. No, no, no. Me enseñaste a no fumar sin desayuno, me enseñaste a dividir, que la suma de uno y uno siempre es uno, si se aprende a combatir. Me enseñaste que los celos son traviesos, que mitad falta de sesos y mitad inseguridad. Me enseñaste a ser pareja en libertad. Me enseñaste que el amor no es una reja y que es mentira la verdad. Bueno, una artista que me gusta a mí, Diego Torres, me encanta. A ver. Podría ser una canción guapa, guapa morelínea esa. ¿Cuál? Es la canción de una carta. ¿Una carta? Tommy Torres. Ah, pero esa es de Tommy Torres. A mi querido Tommy. A él, desde ti. Es de Tommy Torres, pues. No, no, de Diego Torres, ¿cuál es? Podría ser. Tú me enseñaste que tan simples son las cosas. Tú me enseñaste a dar amor y nada más. Y que no importa que decidas algo a cambio y descubrir que en esta vida hay algo más. Y donde quiera que yo esté, tú vas a estar. Y como un ángel cuidarás de mí, cuando me pierda y deje de reír. Y como el viento que me cuenta que el invierno está por venir. Y este mundo que gira de nuevo, aunque me pierda al revés. Como un ave que no para el vuelo, sé que no voy a caer. Wow, te voy a decir algo, no hay nada que hacer. A ti te sale la voz del carro, hermana, por todos lados. Gracias, prima. Gracias, prima. Oiga, pero finalmente vamos a despedirnos del público televidente de frente a la tele. Bueno, un saludo. Muchas gracias por la entrevista. La verdad, espero que me inviten muchas más. Acompañado de esta hermosura ecuatoriana. Y de verdad, es un orgullo. Yo creo que los medios de comunicación son el poder más grande. Así que estos mensajes son importantes. Se les quiere. Yo me llamo Arjona y usted sí se llama la Rubia del Taxi.